Estas son las primeras planas del día de hoy, domingo 27 de octubre. Zona Franca, ¿ya sabes cuál es tu afore? 400.000 guanajuatenses lo ignoran. El AM, desconoce oposición el triunfo de Evo Morales. El Sol de Irapuato, discapacidad el reto en educación superior. El Sol de Salamanca, discapacidad el reto en educación superior. El Sol de León, duermen en la zona centro 60 indigentes. El Heraldo de León, buscan más protección. El Correo, con todo y recortes, socorren a mujeres. Mirenio León, infringirá a México tres acuerdos internacionales, si palomea mota.